... Pasamos al siguiente tema, al que tiene pendiente al menos en parte a todas las familias del país, estamos hablando de la educación. La Asociación de Maestros de Montevideo convocó un paro de 24 horas para el próximo lunes 4 de marzo, en el segundo día de clases en las escuelas. La medida, que es en reclamo de mayores salarios y mejores condiciones edilicias, incluirá una manifestación frente a la Torre Ejecutiva a las 10 y media de la mañana. En tanto, en una reunión realizada ayer entre las autoridades de secundaria y representantes del sindicato de la FENAPES, se acordó el comienzo escalonado de las clases en los liceos públicos de todo el país. La iniciativa ya había sido propuesta por la NEP la semana pasada, al constatar que en varios liceos no se estaban condiciones de empezar los cursos. Por lo tanto, el lunes 4 y martes 5 comenzarían los cursos en primero de liceo, el miércoles 6, los de segundo y tercero, el jueves 7, cuarto y el viernes 8, quinto y sexto. A todo este tema se sumó en las últimas horas también alguna declaración del presidente Mujica, que aportó y provocó también reacciones desde el lado de los gremios. Concretamente, Mujica, en una entrevista con Correo Socialista, la publicación del Partido Socialista, había dicho, hablando de los sindicatos que amenazan con paralizaciones al comienzo de los cursos, venía a patear al gobierno y rompemos todo lo que quieras, pero no dejes a los grises en pelotas, ¿cuál es el valor social? ¿Eso es conducta gremial? No me jodas. Esas fueron las palabras textuales del presidente Mujica. Esto provocó, por ejemplo, un comunicado de Hades Montevideo, declaraciones de dirigentes de Hades Montevideo, por ejemplo, de Luis Martínez, que dijo que son planteos autoritarios que pretenden limitar las movilizaciones sindicales, está cuestionando el derecho de paro, dijo. También los maestros se manifestaron, emitieron un comunicado en el que le pasan la responsabilidad al gobierno. En ausencia de políticas eficientes, ha puesto y sigue poniendo a los niños como rehenes, sin importar en qué condiciones se enseña o se aprende. Por eso, antes de hostigar a otros, el gobierno nacional debería hacerse cargo de sus decisiones y de su propia inoperancia, dice, por ejemplo, el comunicado de Ademu Montevideo. Yo creo que el presidente tiene razón. Yo no lo expresaría nunca de esa manera, nunca les hablaría de esa forma a los niños, a los padres, a las familias, y menos en una materia como es la educación. Pero en el fondo, en el concepto, tiene razón. No hay derecho a que todos los años, en el momento de comenzar las clases, después de un largo periodo de vacaciones, que empieza, yo diría, ya fin de noviembre, principios de diciembre, después de 100 días de nada, de golpe, en el momento que empiezan las clases, empezamos con todas las medidas, los paros escalonados, ya alterando el año desde su propio comienzo. Creo que es una muy mala señal. Y revela hasta qué punto ocho años de política, de tolerancia, de una reforma educativa mal hecha, mal pensada, de dejar que los gremios hagan absolutamente lo que quieran con la educación, nos ha llevado. Es decir, ocho años después de la llegada del Frente al Poder, dos gobiernos han pasado, una reforma educativa se ha hecho, y llegamos al comienzo de las clases en el mismo estado de algarada permanente, en el mismo estado de inestabilidad, que es inaceptable. Porque, digo, yo creo que si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo es que la educación funciona mal y que todos deberíamos hacer un aporte. El primer aporte debería venir de los gremios y darse cuenta de que no pueden adiomizar, no pueden convertirse en los enemigos del pueblo. Imaginen lo que es para las familias, para la madre que trabaja, el padre que se va, saber o no saber si el niño va a ir a clase o no va a ir a clase, iniciar ya el año sabiendo que muchas clases se van a perder. El año pasado se calculaba un 20, 25% de las horas de clases perdidas, los profesores que faltan. Digo, mientras esto no tenga remedio, mientras no venga desde allí una reacción, va a ser muy difícil que se modifique la educación, y menos con un partido de gobierno que les tolera, que los fomenta, que les permite y que les ha dado mucho poder a los gremios. Bueno, a ver, voy a flashes. El concepto de empezar las clases con un paro, en ese concepto, yo creo que efectivamente lo que dice el presidente tiene razón. Hay otras medidas, no tienen por qué ser los niños los que sufran las consecuencias. Segundo, lo decide Ademus Montevideo. ¿Qué pasa en el resto del país? En el resto del país, los salarios, los locales, no pasa nada. Es decir, es una medida absolutamente parcial de Montevideo. En el resto del país no hay paro, con lo cual también se marca una realidad totalmente diferente. Tercero, para hacer más compleja la situación. Sin maestros, sin docentes, no hay educación posible. Uno podrá hacer lo que quiera, invertir lo que quiera, pero si no hay todo un proceso de encuentro o de lo que sea que involucre a los profesores y a los maestros, esto va a ir siempre peor. En ese aspecto hay un cuarto tema. Y es que es cierto que cada vez hay menos interés por la docencia. Hay un... Antes, el hecho de que tú salías del curso, digamos, salías como maestro y tenías trabajo asegurado y ahora tenés un sueldo que, como dicen los datos, aumentó 49% el aumento real en los últimos, digamos, en los últimos ocho años, los vi ayer, los datos comparados. También es cierto que tampoco estás en la estrella. A pesar de trabajar 20 horas, etc., solo con un sueldo no vive nadie en esas condiciones. Es decir, es una situación extremadamente compleja que hay que manejar, pero cuando digo manejar, no tiene que hacerlo solo el gobierno, porque si no parece que en esta sociedad todo termina siendo un problema estatal. No, también lo tiene que manejar la sociedad, lo tienen que manejar los gremios, porque si no se plantea en algún momento la alternativa, que es con los gremios o sobre los gremios, porque está claro que no puede ser que esto sea una federación de tribus corporativas, inclusive divididas por región. En Montevideo tienen una posición, en el interior tienen otra, el consejo de primaria es un enorme esfuerzo para resolver una cantidad de temas pendientes, y sin embargo uno se encuentra, al segundo día de clase le damos la señal a los gurises, a la familia de la sociedad uruguaya, que por encima de todo eso sigue estando los sueldos. Yo sabía que hay una, no solo el tema de los sueldos, acá había una operación de escamoteo, por la cual se transforma el problema de edilicio en el centro del problema educativo. Es decir, resulta que, no sé por qué razón, en un sistema educativo que anda muy mal, parece que el gobierno da examen permanentemente mostrando que arregló tantos liceos, arregló tantas escuelas, lo cual obviamente hay que hacerlo, pero está muy lejos de ser el centro del problema. El centro del problema es esta, digamos, esta especie de desánimo generalizado que hay en la enseñanza, que afecta a muchos docentes, que afecta a los chiquilines, y que nos está llevando a una situación social y cultural dramática, en la cual entre 6 y 7 de cada 10 chiquilines no terminan el liceo. Eso, si nos está perfilando como una sociedad absolutamente fragmentada y con un importantísimo sector. Fallida. Fallida, sí, porque cuando más de la población no logra los niveles de instrucción necesarios como para tener un empleo decente, para poder desempeñar, bueno, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? Una cosa espantosa. Eso es lo que está pasando en nuestra enseñanza, y resulta que estamos preocupados por cómo se arregló el liceo tal, si se impermeabilizó o no sé qué, o se arregló el baño. Pero el gran problema... Hades lo hizo bien esta vez, ¿eh? Hades lo hizo bien esta vez. ¿Qué es lo que hizo bien? No puso un paro por problemas de edilicio. Bueno, no... ¿Le hemos dado tantas veces a Hades? Está bien. Yo lo que digo es, acá me parece que hay un escamoteo. El verdadero problema es por qué los chiquilines no terminan el liceo, o algún tipo de formación secundaria. Porque después no van a poder conseguir trabajo. 60% de la población del Mides es imposible. Es necesario capacitar a esos chiquilines para que puedan integrarse a la sociedad y trabajar. Ese es el centro del problema. Y lo estamos derivando hacia cosas absolutamente poco importantes. Me parece, si bien uno puede estar de acuerdo en lo que dice Mujica, puntualmente, de bueno, no vas a dejar los chiquilines, pero el tema es que el gobierno está en déficit, el Frente Amplio está en déficit, los partidos tradicionales están en déficit, con respecto a que tenemos un problema gravísimo, de alguna manera la educación no logra captar, la enseñanza no logra captar el compromiso de los chiquilines y de las familias, y vamos a hacer una sociedad de muy bajos niveles educativos. ¿Qué me importa cuántos ladrillos hayan nuevos en el puesto si los alumnos no terminan el liceo? Me parece que está mal planteado el tema en ese sentido. Carlos. Yo lamentablemente no puedo coincidir con quien dice que están de acuerdo con el Presidente de la República en este tema. Primero porque si alguna razón tuviese, esa razón la pierde por la forma descalificante como se dirige a la ciudadanía. Un Presidente no puede hablar de esa manera, no solamente porque da vergüenza y es una ordinaria la forma de expresarse, sino porque está generando el problema, está provocando el enfrentamiento, está obligando a la reacción. En vez de ser alguien ponderado que invita al diálogo y a buscar soluciones, agrava la situación. Segundo porque el Presidente no es ajeno a la realidad desastrosa de la justicia de hoy, como muy bien decía Sartó. ¿Qué es de la educación? ¿Qué es el verdadero problema? ¿Qué discurso es el mismo? Agarrate el formulario equivocado. ¿Te apoya tanto? ¿Qué es el verdadero problema? Acá tenemos una educación que no funciona, que como todos sabemos, está creando una brecha cada vez más grande en la sociedad y está generando una fragmentación social, porque la mayoría de estos muchachos que inician el liceo no lo van a terminar y van a quedar condenados a un futuro de fracaso. Entonces el Presidente no le puede decir simplemente a los maestros dejen de ser de joder, no sé qué, no sé qué. El Presidente tiene que asumir su responsabilidad y decir que es el Presidente de un país que no le ha encontrado soluciones a la educación y que es integrante de una fuerza política que hace ocho años que está en el poder y no solamente no le ha encontrado soluciones a la educación, sino que ha llevado a la educación a un caos mucho mayor. Por otra parte, cuando acá se manifiestan contra la actitud de los sindicatos y hablan de corporaciones y demás, pero bueno, ¿qué fue el discurso del Frente Amplio durante 30 años? ¿Apoyar sin ton y son todas las reclamaciones sindicales, todos los pedidos de aumento de sueltos, todos los reclamos que pudieran existir porque era una estrategia para llegar al poder? Entonces cuando uno le da alas a esos sindicatos y además vota una ley de educación y los mete en el gobierno de la educación, claramente después decirle, muchachos, a mí no mejoró, es muy difícil. Ellos crearon esta bomba de tiempo y hoy no la pueden dominar. Ahora, el problema de fondo mirando para adelante es que la educación precisa cirugía mayor. No precisa un presidente que insulte a los maestros y los trate a prepo. Necesita cirugía mayor. Necesita que los uruguayos, por encima de partidos, porque en esto no hay responsabilidad solo del Frente, el desastre de la educación pública viene de mucho antes que los gobiernos frentistas. Eso es una realidad. Se agravó después, por supuesto, y se agravó con mucho presupuesto también, pero hay responsabilidad anterior. Entonces, lo que debemos hacer todos los uruguayos es sentarnos en una mesa y tratar de lograr acuerdos que funcionen y no que fracasen en esta materia. Lo que tenemos que preocuparnos es porque los jóvenes uruguayos tengan educación. Entonces, el sindicato estará mal en, como siempre, poner un paro, desalentar, generar esta situación, pero están en medio de una situación que no se arregla y que menos se va a arreglar con la frase del presidente Mujica. Esa es la realidad. Pasa que sentarnos alrededor de una mesa a discutir ya se hizo y se hizo... Y habrá que hacerse de vuelta. Se hizo con exceso. Lo que yo creo es que hay dos o tres medidas que se pueden tomar y que pueden funcionar. Yo, personalmente, creo que con este sistema de autonomía de los entes de la educación, que son repúblicas aparte, que hacen absolutamente lo que quieren, cuyo presupuesto va al Parlamento pero que no es un objeto de un análisis para responsabilizar y decir cómo se gastó el dinero, donde el Ministerio de Educación es un mero coordinador con suerte, pero donde se le oye y no se le acata, bueno, en tanto no le demos al gobierno la capacidad realmente de influir en la educación, la capacidad de decir, bueno, mi modelo de país es este y por lo tanto la educación debe acoplarse al modelo de este país, que es el modelo, el programa de gobierno que ha votado la gente. Mientras eso no ocurra, no hay solución para la educación. Mientras siga esta hipertrofia de la autonomía de los entes, de la autonomía que tiene el codicien de la ANEP y de la autonomía que tiene el codicien de la Universidad de la República, las cosas no van a mejorar. Yo voy a decir una cosa que sé que va a causar polémica. Hemos discutido entre todos una política de Estado sobre la educación. Hemos comprobado que tenemos diferencias importantes. Hemos comprobado que dentro de la izquierda hay diferencias tan importantes como la que existen afuera de la izquierda y con el exterior de la izquierda. No lo comprobamos durante el gobierno, lo comprobamos desde antes del gobierno, del momento que la plataforma del Frente Amplio en materia educativa tiene un registro de esa diferencia notoria. Lo peor de todo es acertarle en la paralización. Lo peor de todo es seguir flotando en esta situación. Alguien se tiene que poner los calzones, los pantalones, la pollera, y decidir un rumbo, y ese rumbo aplicarlo dialogando, discutiendo, pero ese es el rumbo. Ese es el rumbo. Pero yo creo que esto de seguir reunidos, discutiendo... No, no, lo que es imposible es seguir en un debate permanente porque en educación hay un tema que es clave, que es el tiempo. No son medidas rápidas, no son medidas que impacten de inmediato. Entonces, hay que asumir que para poder cambiar la educación va a haber que pisar muchos callos, callos conceptuales, y ojo, no se trata solamente del sueldo. Está claro que con 4.000 y 4.000 pesos no vivís. No vivís y no podés hacer reforma educativa. Con lo local y en los estados no lo resolvés. Pero hay una cosa. En el fondo hay también un debate de carácter pedagógico que la sociedad urbana se está salteando olímpicamente. Pedagógico, de fondo. Cuáles son los mecanismos, la relación entre la nueva tecnología y la educación, todas esas cosas. Los contenidos. Y yo creo que nosotros, de la experiencia del plan Ceibal, tenemos una experiencia importante. Si se hubiera hecho de acuerdo a lo que era el mecanismo tradicional de la educación, estaríamos discutiendo qué teclado le iban a poner a los aparatitos. Todavía estaríamos discutiendo esto. Se hizo. Bueno, yo creo que en realidad un gobierno a esta altura de la vida tiene que asumir que con diálogo, escuchando, pero que va a tener que ir para adelante. Que tiene que mandar en educación. Tiene que ir para adelante. Carlos. No se asusten, pero voy a apoyar plenamente a Valente. Y creo, y creo, que en este tema de la educación estamos frente al desafío más grande que tiene este país por delante. De acuerdo. Mucho más que el tipo de cambio, que dos puntos de inflación, y que el pago, cualquier cosa que podamos pensar. Este es el futuro de los uruguayos. Este es el gran tema. Este es el gran tema. Y en ese tema, no solamente, como decía bien Valente, el gobierno tiene que ir para adelante, mandar y hacer. Todos los sectores del país, políticos y sociales, tenemos la obligación de sentarnos a una mesa. Y aunque fracase una vez, intentarlo 20 veces más. Pero tenemos que buscar soluciones. No nos podemos contentar con que se quiso y no se pudo, y ahora lo que hacemos es tirar piedras. Hay que buscar una solución. La educación es el futuro del país y hoy es la gran hipoteca que tienen las generaciones futuras. Ahora, Esteban, vos cuando te referías, ponías el ejemplo del plan Seigual, por ejemplo, hacías hincapié, me imagino, apuntabas a que se llevó adelante incluso a contrapelo de los sindicatos. Totalmente. ¿Por qué se pudo hacer una vez? Es un tema de voluntad política. Igual que la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica, si tú hacías una encuesta. Ahora, la Universidad de la República muy bien, se suma. Y ojo, yo no creo que la Universidad de la República sea en este momento el punto más flaco de la educación pública, ni mucho menos. La cifra lo demuestra y hay una cantidad de cosas. El lío peor está en secundaria. Pero yo te digo que se va a extender a todo porque secundaria está en el medio y va para atrás y para adelante, para la universidad y para la primaria. Hay que asumir el hecho de la experiencia del plan Ceibal en el aspecto sustantivo. Sustantivo. Si hubiera sido sometido al debate tradicional en el Uruguay, lo repito, estaría totalmente paralizado. No se hubiera ido. No se hubiera ido. Ahí vas a lo que yo estaba diciendo. Digo, ¿por qué funciona el plan Ceibal? Funciona porque lo hace el gobierno directamente sin pasar por los codicenes. Vuelvo a repetir, el tema es que aquí hemos exagerado con el concepto de autonomía. Los entes de la educación hacen absolutamente lo que quieren. No se coordinan entre ellos, no se hablan entre ellos. Primaria no se habla con secundaria, secundaria no lo hace con la universidad como lo debiera hacer. Cada uno hace lo que quiere. Viven en el reclamo permanente del salario cuando ya se han obtenido aumentos salariales importantes y la educación no progresa en absoluto. No se discuten los contenidos y el gobierno no manda. Y en esto el plan Ceibal como la UTEC el gobierno se puso los pantalones como diría mi amigo acá, se puso los pantalones echó para adelante y salió. Y es lo que tiene que hacer en las demás cosas. Creo que sentarse a discutir una vez más el debate permanente en torno a la educación sabemos todos cómo se orienta la educación. Hay dos o tres medidas que hay que tomar de inmediato. Yo estoy de acuerdo en que la discusión y el debate político termina en declaraciones lindas que no se ejecutan como... O en asambleas multitudinarias. Ahora, no es lo mismo yo entiendo lo que dice Esteban y lo que dice Antonio pero no es lo mismo el plan Ceibal que se instrumenta por el costado del sistema institucional que el propio funcionamiento del sistema educativo. Si el gobierno no puede venir y decir en la escuela tal me ponen a tal de directorio es un problema. Ahora, si se puede definir un plan de acción y designar autoridades que estén comprometidas con ese plan y darle el pleno respaldo del poder ejecutivo y si puede además tener el respaldo de sectores de oposición tener un respaldo político ampliado me parece que se podría hacer. Lo que no se puede es tener autoridades que andan flotando no se sabe para dónde van. Y más preocupada con lo que dicen los gremios que con lo que dice el gobierno. Es una cosa que dijo el actual director del CODICEN y que me pareció una cosa que la hemos olvidado. No puede ser que en la educación haya los consejos y miles de docentes. No, no es así la educación. La educación es una estructura absolutamente jerárquica. Hay directores, hay inspectores, hay inspectores zonales. Hoy no funciona entre el consejo y todos los docentes casi hay un mecanismo etéreo. No puede ser. Y costoso. Hay que volver a una estructura como lo fue siempre muy respetada en el Uruguay. La escuela pública en ese sentido era un ejemplo. Cuando vos decías venía un inspector, venía una autoridad en la época democrática, democrática y eso hay que volver. No puede ser, lo decía el director del CODICEN actual, el presidente del CODICEN actual, tiene que haber una estructura funcional y jerárquica porque la educación necesita también un mecanismo de corresponsabilidades. 10 y 35 minutos ya están desertando los contertulios. Vamos cerrando por aquí con contertulios enfocados por las charlas que teníamos fuera de aire en Italia. concretamente por un lado la renuncia del Papa Benedicto XVI que se concreta hoy a las 5 de la tarde de Uruguay y por otro lado con los resultados de las elecciones italianas de hace poco. Este enigma que es Italia, la política italiana que uno no entiende como la tercera economía de la Unión Europea porque fue un país tan importante como Italia puede funcionar con un sistema político tan complejo y en algunos aspectos tan poco creíble. Lo anotamos para una próxima charla. Así es. Bueno, Antonio Mercader, Carlos Ramela, Benir Sartúa, Esteban Valenti, muchas gracias por su participación. Chao, chao.